El lenguaje de señas. El lenguaje de señas es una forma de comunicación manual, depende principalmente de la vista. Para así poder recibir una información lingüística. Este es el principal medio de comunicación de las personas sordas. Por ser visual, este utiliza dimensiones de espacio y movimiento para poder transmitir la información que se desea dar a entender. Los aspectos importantes de esta lengua son los fonológicos, los morfológicos y los fonológicos. Este se encuentra en la configuración de la mano y el cuerpo donde se articula el signo. Es decir, todo va a depender de cómo sea tu movimiento de mano, la letra que quieras señalar, la oración o lo que quieras expresar a través de tu cuerpo y a través de los movimientos de espacio que deja tu mano. Los morfológicos, este utilizan calificadores donde se marcan categorías de... categorías semáticas y visuales. Esta utiliza verbos de movimiento o lugar, indicando el lugar exacto o la dirección de lo que se trata de expresar. Los sintácticos tienden a utilizar orden de objeto, sujeto y verbo, utilizando espacios para marcar relaciones gramaticales. Es decir, dándole espacio para que la persona pueda entender una oración o lo que se le trata de...